Bueno, señoras y señores, aquí se viene una de las super estelares, es una de las super estelares, aquí parece ser que vemos al del bastón, señores, este parece ser que es el del bastón, Cuara JM, Kim Rage. Échenle, mi raza, compartan ahí, por favor, ahí les encargamos que compartan. Échenle la mano, racita, por ahí compartiendo. Ahí tenemos a Cuara JM, Kim Rage. Tapaditos, tapaditos, 330 yardas. Cristo Rey y Cuara JM, Kim Rage. JPM, Kim Rage contra Cuara, Cristo Rey. Échenle la mano, racita, échenle la mano, por ahí compartiendo, señoras, señores y señoras. Jóvenes y jovencitas. Es la última que les transmitemos por el día de hoy, señores, porque nos vamos, nos vamos, tenemos algunos compromisos por allá. Mañana, mañana, si Dios quiere, nos vamos por allá en la victoria. Por ahí, aquí ya Cuara JM dentro de la pista, esperando por ahí que entre, Cuara, Cristo Rey. ¿Qué está pasando con Cristo Rey? Que no entra, siempre entra muy a tiempo hoy. Hoy, 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 hoy no ha entrado todavía la pista. Gracias. 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 no va como Cristo rey, va como Rodríguez, va como Rodríguez pienso que es Rodríguez Márquez no va como Cristo Rey señores el programa dice que es Cristo Rey pero va como Rodríguez no ni estoy preparado para este caso no, no, no voy a quemar voy a quemar voy a quemar voy a quemar vamos a editarle aquí porque dice Rodríguez dice Cristo Rey pero es Rodríguez es Rodríguez señoras y señores no Cristo Rey dicen que es Rodríguez Cristo Rey aquí lo tenemos señores aquí tenemos es Rodríguez Márquez es Rodríguez Márquez este morito ahí está señoras y señores al parecer ya están en los últimos calentamientos ya rumbo puerta señores a los pues ya se enfilan a puertas señores ya se enfilan a puertas aquí el papel dice listo rey pero va no es Cristo rey va Rodríguez es Rodríguez es Rodríguez en contra de cuadra J.M. Van rumbo puertas van rumbo puertas por ahí ahí está señoras y señores ahí está ahí lo miramos cuadra Cristo rey por ahí para que señoras y señores lo miramos ese le llaman el A señores ahí usando la puerta número 2 pues ya lo tenemos ya señores ya van llegando puertas ya andan por detrás de puertas ya quedamos señoras y señores lo miramos por primera vez aquí en Rancho dos Minos el señor el señor del bastón señoras y señores llevando la puerta número 8 ahí a cargo de Juan Mendez vamos a ver este carrilón atención ahí están señoras y señores ya los tenemos tras las puertas señores ya y y ¿Eh? ¿No da ilusión? Voy a sentenciarse metiendo con las puertas, ¿eh? ¡Están las pistas, señores y señores! ¡Pensión a las puertas! ¡Fuerta! ¡Se vinieron! ¡Pensión a las puertas! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ahí la cuadra JF! ¡Cuadra Gibral, señores! ¡Me la llevo ahí, picoledaca! ¡Cuadra JM, señores! ¡Cuadra JM, pico en Nanka, señores! ¡Cuadra JM se la lleva por ahí, pico en Nanka! Y el caballito este viene bajo el cuido de Rodríguez, no de Cristo Rey, es bajo el cuido de Rodríguez, el moro. ¡Ahí quedó, señores! ¡Ahí quedó, señores! ¡Se la está llevando por ahí, cuadra JM! JM, JM, Kim Ranch, el del bastón, señores, el del bastón, su primera carrerita y arranca muy bien, ganando su primera carrera. Venía atrás, venía atrás, pero como dicen, caballo que alcanza, gana, este alcanzó y pasó, ahí quedó. Venía atrás, 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 venía atrás Gracias por ver el video.